El arquitecto Alberto Fuga Sandoval, subdirector de proyectos del municipio de Zamora. El licenciado Ricardo Flores Navarro, director de educación, cultura y deporte. El padre, que el día de hoy también nos acompaña, el padre Luis López, que el día de hoy está con nosotros, dando esta misa para la instalación de la primera piedra de la construcción de este lienzo charro. En este histórico momento para la tenencia de Aquiles Cerdán, la Asociación de Charros La Guadalupana ha preparado este sencillo pero significativo acto para la colocación de la primera piedra de la bonita idea que nació de la ilusión de un grupo de amantes del deporte nacional, la charrería. La población en general de Aquiles Cerdán, que vive aquí, que viven aquí, y a los que viven aquí, brindan su apoyo para hacer realidad esa ilusión de construir un lienzo charro, que sea punto de reunión, diversión y amistad para los chicos y los mayores. ¡Gracias!